Música Me encanta bailar, me encanta mi insurción Nos amamos en la vista, sensibales de gris Un grito aquí, un grito allá Toda la ruedas de grito, se ve con esa grita Que me ves aquí y me sienta 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 Música Que me ves aquí y me sienta 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 Que me sienta Que me ves aquí y me sienta No dejes de pinta, celos con mis amigas Si me besas aquí, si me gusta Me besas por todos lados, soy yo yo ya 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 Si me besas aquí, si me gusta Me besas por todos lados, soy yo yo ya 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 ¡Suscríbete al canal!